¡Manada! Hoy estoy sentimental porque tengo unos bellos recuerdos que les quiero mostrar de todos los lados donde he ido a recargar mi combo 20 En cada uno de ellos me sentí tan especial ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cómo olvidarlo! Pero bueno, en todos esos lugares hice recargas y todos ustedes también pueden hacerlo Solo pídanla, den su número celular y listo En todos lados hay recargas 20 También puedes recargar por la App20 en la opción de cuenta O por www.twenty.se ¡Ahí nos vemos, manada! Si quieres que te siga dando una mano, dale un clic aquí o dale un clic acá Comparte este video a todos los Twentys Y suscríbete a este canal También dale clic a esta campanita al lado del botón de suscribirse Para que no te pierda un solo video ¡Y pide tu chip en www.twenty.se! ¡Hasta la próxima!